Buenos días con todos los presentes. El día de hoy nos hemos reunido para poder darles algún alcance sobre este beneficio donero de la exportación. El objetivo de esta charla es darles a conocer las principales características, requisitos, vamos a ver también rápidamente el tema del trámite, y algunas consideraciones que son relevantes para un acogimiento correcto, para el cumplimiento de toda la normatividad que se requiere para poder acceder válidamente a este beneficio. Entonces, sin más preámbulos, empezaremos la exposición definiendo en primera instancia que se entiende por el drawback. Normalmente conocemos a este beneficio como un drawback que está definido como tal en nuestra ley general de aduanas y lo define en su artículo 82 como el régimen aduanero que permite, como consecuencia de la exportación de las mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios que hayan grabado la importación para el consumo de las mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidos durante su producción. Entonces, esa es una definición que ustedes pueden encontrar en la ley general de aduanas. Como ustedes pueden ver, y lo vamos a comentar con mucho más detalle, es un régimen que está dirigido específicamente a las exportaciones. Las exportaciones en cuya producción se han incorporado a un insumo importado en cuyo ingreso al país ha tenido que pagar derechos arancelarios. Entonces, si bien es cierto esta definición de este régimen del drawback se encuentra en la ley, en la misma norma legal se establece que por decreto supremo el Ministerio de Economía y Finanzas puede establecer un procedimiento simplificado para viabilizar esta restitución, esta devolución que es el drawback, ¿no? Y en razón a ello es que se da en su momento el reglamento del procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios aprobado mediante decreto supremo 104 del 95F que ha sufrido una serie de modificaciones y donde básicamente se establecen los requisitos y condiciones para el acogimiento al régimen. En este reglamento también se dispone que la SUNAT va a aprobar el formato de solicitud de restitución, los documentos que se van a requerir para el trámite, ¿no? Y algunas otras disposiciones complementarias para viabilizar esta restitución. Bien, entonces ahora vamos a comentar sobre, digamos, la esencia de este beneficio, ¿no? Como ya lo habíamos comentado, este beneficio está dirigido específicamente a las empresas productoras exportadoras. Es decir, que tiene que concurrir no solamente la condición de exportador de aquel que quiera hacerse del beneficio, sino que además este exportador tiene que ser productor al mismo tiempo. Es decir, tiene que haber elaborado los productos que va a exportar. Si solo adquiere los productos y lo exporta, no puede ser beneficiario del drawback. Esta, digamos, si bien se dice que es una empresa, ¿no? Se le llama empresa productora exportadora, la misma norma, es decir, el decreto supremo, el reglamento que habíamos mencionado, establece que puede ser cualquier persona natural o jurídica constituida en el país la que elabora o produzca estos bienes exportados. Entonces, no está circunscrito únicamente una persona jurídica, sino también puede ser una persona natural, siempre y cuando produzca y exporte los bienes. Ahora, otra condición importante es que en esta producción se haya dado un incremento del costo de la producción, valga la redundancia, ¿no? Y este incremento tiene que haberse dado por los derechos de aduanas que graban la importación de los insumos que en su momento se incorporaron o que se consumieron en la producción de estos bienes exportados. Entonces, ¿cómo? Para fabricar un producto, yo utilicé insumos importados que a su vez al momento de que ingresaron al país estuvieron afectos al pago de derechos arancelarios, obviamente esos derechos arancelarios incrementan el costo de producción de ese producto exportado. Entonces, ¿el beneficio en qué consiste? En que el Estado me va a devolver esos derechos arancelarios, ¿no? ¿Qué incrementan mi costo? ¿Por qué? Porque partimos del principio que los tributos no se exportan. Entonces, ¿acá solo hay devolución de derechos arancelarios? Esa es la naturaleza de la devolución porque hablamos de un beneficio arancelario. Hay otros beneficios que son beneficios tributarios donde hay devolución de los impuestos internos. Pero en este caso solo hablamos de devolución de derechos arancelarios porque es un beneficio en materia aduanera. Entonces, ahora bien, si bien es cierto por definición el drawback establece que se trata de una devolución de los total o parcial de los derechos arancelarios, justamente como la determinación de cuántos derechos arancelarios, el monto de los derechos arancelarios vinculados al insumo importado que se incorpore en esa exportación, es un tema bastante complejo de cálculo, es que, como ya les comenté, la ley general de doganas faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a dictar un reglamento simplificado de restitución. Es decir, establece una facultad del MEF para regular un mecanismo que simplifique ese proceso. que ya no sea necesario que podamos determinar exactamente la cuantía del impuesto o de los derechos arancelarios que se pagaron por ese insumo importado contenido en el bien exportado, sino que se aplique una fórmula mucho más directa y mucho más fácil para el cálculo del beneficio, que es lo que vamos a ver luego, que es un porcentaje sobre el valor FOB de exportación. Entonces, ya no importa si es, digamos, cuál es el valor del impuesto o el monto del impuesto que realmente se pagó por ese insumo importado contenido en el bien exportado, sino que basta aplicar una tasa, la tasa vigente al momento de la numeración de la solicitud de restitución, que se aplica sobre el valor FOB del bien exportado para determinar el monto restituido. ¿Qué necesitamos para la restitución? Para la restitución de derechos trancelarios o droga como comúnmente se le conoce, vamos a tener regímenes previos. básicamente son dos, el de la importación y la exportación. Entonces, acá podemos ver que existe una importación, ¿ok? La importación obviamente se materializa en una declaración y, por ejemplo, yo tengo una declaración la cual ampara la compra de etiqueta, vamos a suponer, ¿no? Por esta importación yo pago mis derechos arancelarios porque esto es lo que tiene que suceder, tengo que pagar los derechos arancelarios para que exista un incremento en el costo del bien exportado. Este insumo importado por el cual pagué el 100% de los derechos arancelarios que les correspondía, estas etiquetas van a ser incorporadas en la producción del bien exportado, que serían en este caso los polos o las camisas. Estos polos, estas camisas que he elaborado y que a su vez a las que a su vez le he incorporado este insumo importado que son las etiquetas van a ser materias de exportación. Exporto estas camisas o estos polos a las cuales le coloqué la etiqueta y posteriormente hago la regularización. ¿No? Ustedes saben que para la exportación se requiere la numeración de la declaración pero luego del embarque de la mercancía es decir que la mercancía sale del país hay un plazo para regularizar la declaración de exportación con los datos definitivos y solo cuando la declaración de exportación se encuentra en estado regularizada es posible tramitar la solicitud de restitución. ¿No? Entonces tengo una solicitud de restitución que voy a tramitar luego vamos a verlo con más detalle pero digamos para poder situarnos y tener un panorama bastante completo de los regímenes previos y de la solicitud de restitución tengo una solicitud de restitución que voy a numerar a través del sistema eventualmente esta puede estar seleccionada a una aprobación automática o a una aprobación con revisión documentaria es decir a cargo de un funcionario que hace la revisión de los documentos y de la solicitud presentada y si todo está si no hay ninguna observación por parte del funcionario o simplemente fue seleccionada aprobación automática se da el abono en la cuenta corriente ¿no? del monto a restituir ¿no? que es un porcentaje como les dije del valor FOB de exportación ahora vamos a ir a un poco más de detalle ¿no? no aparentemente es bastante simple pero si revisamos la normatividad podemos ver que hay varias condiciones que se deben cumplir entonces vamos a ir viendo algunas de ellas con algún tipo de detalle para poder conocer las condiciones que se deben cumplir bien entonces ya hemos visto que el beneficiario es una empresa productora exportadora que ha sufrido un incremento en el costo de producción de sus bienes que está exportando derivados de los derechos de aduanas que grava la importación de los insumos ¿no? los insumos pueden ser materias primas insumos propiamente dichos productos intermedios partes o piezas incorporadas o consumidas en la producción del bien exportado ahora bien estos insumos le llaman insumos así digamos en en un término genérico que engloba todos estos digamos esos conceptos porque si lo establece la ley o el reglamento perdón estos insumos pueden ser adquiridos de diferentes guardas entonces allí podemos hablar de tres modalidades de adquisición ahora este tema de las modalidades es bueno que lo conozcan porque cuando revisamos el procedimiento de restitución que es una norma que dicta la aduana para viabilizar el tema de la solicitud de restitución se menciona el tema de las modalidades ¿no? y muchas veces los usuarios consultan en qué cosa es la primera modalidad y la segunda modalidad y la tercera modalidad en qué consiste está señalado y regulado claramente en el procedimiento pero es bueno que siempre lo tengan en cuenta porque normalmente digamos son conceptos que se manejan mucho en este régimen entonces tenemos tres modalidades como ya les mencionaba tres modalidades de adquisición del insumo importado en el ejemplo que pusimos en la diapositiva anterior veíamos que había una importación ok entonces como siempre tiene que haber una importación o sea hablamos de insumos importados entonces puede ser que el mismo exportador haga la importación entonces cuando eso sucede ¿no? cuando es el mismo exportador el que hace la importación de estos insumos importados vamos a decir que estamos entre la primera modalidad es decir ¿cómo adquiriste cómo adquirió ese exportador los insumos importados bajo la primera modalidad cuando dicen así bajo la primera modalidad significa que el mismo exportador de esos bienes ¿no? el exportador de los bienes terminados ¿no? adquirió los insumos o el insumo dependiendo si es uno o si es o más ¿no? los importó directamente el mismo los importó ese mismo es el importador los los incorporó en la en la elaboración del bien exportado ¿no? y el mismo es el exportador entonces confluye en una misma persona la calidad de importador y de exportador entonces adquirió ese insumo bajo la primera modalidad ahora ¿qué pasa si yo no yo soy exportador ¿ok? yo incorporé en la elaboración de mi bien exportado un insumo un insumo importado pero yo no lo importé directamente yo se lo compré a un proveedor ¿no? que hizo la importación ¿me puedo coger la restitución? sí porque la norma también contempla que la adquisición de los insumos importados se haga a través de la segunda modalidad es decir el que importa ya no es el exportador sino es un tercero ese tercero hace la importación de los insumos obviamente paga los derechos arancelarios me los vende a mí que soy el exportador yo los incorporo en mi bien exportado y hago la exportación entonces yo figuro como exportador pero el importador de sus insumos es un tercero ahora puede ser que el que hace la importación sea un cuarto que a su vez se lo venda a mi proveedor y mi proveedor me lo vende a mí y yo los incorpore sí es posible no hay ninguna restricción normativa al respecto lo importante es que la segunda modalidad el exportador no es el mismo que el importador y el insumo importado no debe haber sufrido una transformación hasta que llegue a mí que soy el exportador y que lo incorporen en el bien exportado son dos elementos importantes en la segunda modalidad y la tercera modalidad es ya es un tanto distinta a la primera y a la segunda en realidad en un en un momento solo existía la primera y la segunda modalidad nada más sin embargo el legislador quiso incorporar la tercera modalidad porque había muchos casos de exportadores que digamos en sus en la producción de sus bienes exportados no tenían insumos ni de la primera ni de la segunda normalmente eran esos exportadores que tenían por ejemplo que incorporaban en su producto exportado las cajas las bolsas que habían sido elaboradas en el país pero con insumos con algún insumo importado entonces en la tercera modalidad hablamos de mercancías elaboradas con insumos importados de proveedores locales entonces yo compro una caja la caja es nacional porque ha sido elaborada en el país pero ha sido elaborada con algún insumo importado que sí pagó los derechos arancelarios entonces cuando yo no tengo insumos yo como exportador estamos poniendo el ejemplo que yo soy exportadora y yo elaboro un producto cuando yo en la fabricación de mi bien exportado no he incorporado ningún insumo ni de la primera ni de la segunda modalidad puedo optar por acogerme por la tercera si he incorporado una mercancía elaborada con insumos importados de proveedores locales es decir por ejemplo yo exporto faltas ¿no? en mi proceso productivo no he utilizado ningún insumo importado ni de la primera ni de la segunda modalidad pero sí he utilizado las cajas donde las voy a colocar las faltas ¿no? y esas cajas han sido elaboradas con algún insumo importado pero esas cajas fueron elaboradas en el país por un tercero que me las vendió en cuya fabricación se utilizó un insumo importado que pagó los derechos arancelarios entonces ahí me podría acoger por esas cajas pero bajo la tercera modalidad porque es un bien nacional pero que tiene un insumo importado bien acá vamos a hablar un momento sobre los insumos que dan derecho al beneficio ¿no? como les comenté el término insumo tiene una excepción amplia para lo que es la restitución la misma norma que es el reglamento de restitución establece que se entiende por insumos las materias primas las partes y piezas productos intermedios las mermas residuos o sus productos o desperdicios con o sin valor comercial y se en cuanto a materia prima define qué cosa es la materia prima como una sustancia o elemento o materia necesaria para tener un producto establece que son aquellas que se consumen o intervienen directamente en el proceso de producción o que sirven para conservar el producto ¿no? y hace una serie de precisiones respecto a qué se considera como materia prima ¿no? y básicamente están ahí las etiquetas los envases y otros artículos necesarios para la conservación y transporte del producto exportado por eso es que como les comentaba el tema de las cajas o los sacos también forman parte de los insumos por los cuales se puede acoger la restitución bien en cuanto a los insumos importados hay que tener algunas consideraciones ¿no? en principio que es algo que ya hemos mencionado es que el insumo importado debe haber sido nacionalizado cancelando el íntegro de los derechos arancelar que le corresponde según el arancel de aduanas ¿no? entonces no puede ser que yo haya pagado solamente una parte ¿no? sino que tiene que haber nacionalizado cancelando el íntegro de los derechos arancelar esa es una condición no me puedo acoger o sea no puedo considerar como un insumo importado a los combustibles u otras fuentes energéticas para generar calor o energía eso está expresamente excluido por la norma después ese insumo importado debe haber sido nacionalizado con una antigüedad no mayor de 36 meses anteriores a la exportación esto es por un tema de control ¿no? para hacer el control de si realmente ese insumo importado se incorporó o no el legislador optó por poner un plazo máximo de antigüedad de esas importaciones ¿no? porque cuanto más más extendido sea el periodo más complejo es la verificación o podría resultar la verificación de si se incorporó o no el insumo luego hay muchos insumos hay muchas mercancías que de acuerdo al arancel la tasa de derechos arancelarios es cero entonces si este es el caso si yo tengo un solo insumo importado y ese insumo importado ingresó al país con arancel cero quiere decir que no se pagó derechos arancelarios no porque no quise o porque me cogió un beneficio simplemente porque la tasa según el arancel la tasa es cero pero si no pagué ningún derecho arancelario luego no puedo pedir la devolución de ese derecho a través del droga ¿ok? entonces puede ser que yo tenga un insumo que tiene tasa cero por lo tanto no voy a pagar derechos arancelarios por lo tanto no me corresponde el beneficio pero si tengo dos insumos y uno es arancel cero ¿no? ingresó con arancel cero es decir no pagó derechos arancelarios y el otro sí entonces ese otro va a ser el que genere el derecho a la restitución sin embargo tengo que declarar todos los insumos importados hasta aquellos que tienen arancel cero como aquellos que no pero el hecho que los declare ¿no? en el momento de la solicitud no significa que por eso voy a perder beneficio porque si bien es cierto el insumo que viene con arancel cero no me va a dar derecho al beneficio si me lo va a dar el otro insumo que si pagó los derechos arancelarios íntegramente ¿no? bien ahora si yo incorporé a mi producto exportado un insumo que ingresó bajo el régimen de admisión y o importación temporal no tampoco voy a poder acogerme a la restitución por esos insumos ¿por qué? porque hay suspensión del pago de derechos es decir no existe el pago de derechos arancelarios sino que los derechos están suspendidos y cuando exporte simplemente se van a regularizar esos regímenes a manera ¿no? entonces si bien es cierto se trata de un insumo que ingresa ¿no? al país de un insumo importado porque ingresó bajo el régimen de admisión y importación temporal al no haber pagos de tributos o no haber pagos de derechos arancelarios no me va a dar no me va a dar derecho a la restitución de a la restitución propiamente ahora existe una excepción ¿no? si si se nacionalizan esos insumos que ingresaron bajo admisión temporal o importación temporal ¿no? antes de ser incorporados o consumidos en el bien exportado entonces ahí ya se efectúa el pago de los derechos arancelarios entonces allí sí esos insumos me pueden servir para solicitar para generar mi derecho a la restitución pero sólo si es que he hecho la nacionalización antes de la incorporación de esos insumos en el bien exportado ahora si esos insumos ingresan con algún tipo de exoneración o rebaja de acuerdo a los acuerdos internacionales que tenemos tampoco se pueden acoger a la restitución porque estarían gozando de un doble beneficio ¿no? si se nacionalizaron al amparo del régimen de reposición de mercancías en franquicias tampoco porque ahí tampoco hay pagos de derechos arancelarios sino que se aplica pues el certificado de reposición ¿no? entonces al no haber pago de derechos arancelarios no se puede activar digamos la restitución ahora hace algunos años este tema pues fue bastante discutido ¿no? entonces a raíz de ello el legislador optó por establecer un mecanismo por el cual en los casos en que se tuviera más de más de un insumo ¿no? por ejemplo si tengo dos insumos uno de ellos pagó el íntegro de los derechos arancelarios y el otro entró con algún alguna exoneración o rebaja ¿no? el legislador permite ahora actualmente que yo pueda deducir del valor FOB el monto de esos insumos que ingresaron con algún tipo de rebaja arancelaria lo deduzco del valor FOB y es como si me quedara solo con el insumo que pagó el íntegro de los derechos ¿no? entonces lo voy a declarar en mi solicitud de restitución pero como una deducción y así no pierdo el beneficio ¿no? entonces existe esa posibilidad ahora en la normatividad pero siempre hay que realizarla tenerla en cuenta ¿no? ya sea porque sé que el insumo viene ingresó con un beneficio en el ancillario ¿no? o porque tengo dudas porque quizás yo no hice la importación entonces yo no sé exactamente si vino o ingresó al país con un beneficio o no entonces antes de correr más riesgo que luego en una acción de fiscalización posterior detecten que ese insumo ingresó con un beneficio mejor lo deduzco y así no tengo problema pero por lo menos un insumo que he incorporado en el bien exportado sí debe haber pagado el íntegro de los tributos de los de los derechos arancelarios específicamente bien la norma también establece un supuesto de empresa productora exportadora adicional a lo que ya le hemos venido comentando que es el tema de que si bien es cierto en principio quien tenía que ser el productor era el mismo exportador es decir el exportador no solamente exporta ¿no? como ya hemos dicho sino también debe producir el bien entonces en principio la normatividad establecía que el exportador tenía que producir el bien en forma directa es decir el mismo tenía que hacer la producción sin embargo luego la norma cambia ¿no? estamos hablando de varios años y permite que el exportador pueda encargar la producción total o parcial de los bienes que va a exportar ¿ok? que no es lo mismo que fueran un bien producido es distinto ¿no? entonces hay varias situaciones que podemos ver aquí ¿no? el exportador puede encargar total o parcialmente a los terceros la producción o elaboración de los bienes que exporta entonces en unos casos ¿no? puede ser total o puede ser parcial en principio ahora la empresa que la empresa el exportador es el único que está facultado a encargar la producción es decir si yo soy exportador yo le encargo a un tercero la producción de los bienes ¿no? ese tercero no puede a su vez encargarle a un cuarto con eso se pierde el beneficio lo que se tiene que hacer es simplemente el exportador le encarga el tercero y el tercero tiene que estar cargo directamente de la producción ya sea de una parte o de todo el proceso productivo como consecuencia de ese proceso productivo mi proveedor del servicio debe emitirme una factura o un recibo por honorarios que acredite el servicio prestado ¿ok? ahora lo que sí hay que cuidar mucho es que esa factura que me va a emitir mi proveedor de servicio se describa en el rubro de inscripción o tipo de servicio se consigne las características o rasgos fundamentales del servicio brindado es decir no debe ser muy genérica lo recomendable es que no sea genérica que no diga maquila nada más y no me diga más nada ¿no? entonces yo les recomiendo bueno la norma el procedimiento ahora establece que debe señalar las características o rasgos fundamentales del servicio brindado entonces yo les recomiendo que al momento en que se le emita ¿no? o antes que se emita el comprobante de pago coordinen con su proveedor del servicio para que en la factura se describa con algún detalle ¿no? significa que todo el detalle del mundo pero con algún detalle las actividades que se han realizado sobre el bien y se describe también el bien porque finalmente entre los pocos documentos que se presentan para la solicitud esos pocos están entre esos está esta factura por servicio entonces si es seleccionada revisión documentaria un funcionario va a revisar esos documentos y tiene que darle algún tipo de certeza de que esa factura realmente acredita un servicio y que ese servicio está vinculado con con el bien que se está exportando ¿no? yo sé que hay algunos casos en los cuales la administración ha pedido información adicional porque quizás la factura no no es muy precisa en ese sentido pero para evitar que nos estén notificando ¿no? para pedirnos información adicional mejor desde el principio tomamos las previsiones coordinamos con nuestro probador de servicio para que al momento que emita la factura a veces por el apuro consignan algunas descripciones muy genéricas tenga cierto cuidado al momento de consignar la información en la descripción consigne algún detalle sobre el servicio que me ha proporcionado ¿no? y sobre qué bien de qué bien se trata para que no tengamos esos problemas luego durante el trámite donde en dos días tengo que subsanar la observación que me hace el funcionario ¿ok? no digo que sea algo que no se pueda digamos corregir bueno más que corregir porque la factura en sí no se puede corregir pero digamos no se puede subsanar con otros medios probatorios pero se vuelve mucho más complejo ¿no? bien el encarga de producción digamos se pueden presentar tres escenarios ¿no? que el exportador incorpora o consume el insumo en la parte del proceso productivo que él realiza encargando la parte restante de la producción es decir como va a encargar no totalmente sino parcialmente la producción entonces algunas etapas de la producción la va a hacer directamente el exportador y otras etapas la va a hacer el tercero las etapas donde el exportador la realiza ¿no? ahí él incorpora el insumo importado y las demás etapas donde no hay incorporación de insumo importado las realiza el tercero eso puede ser un escenario el otro escenario es que el exportador le proporciona al productor todo o parte del insumo y este último o sea el productor es el que incorpora ese insumo importado en el proceso en esta situación en donde el exportador le entrega el insumo importado al productor es importante que se observen las normas del comprobante de pago sobre todo en la parte de las guías de remisión porque si hay una entrega y hay un traslado físico de la mercancía es importante que ese traslado esté sustentado en las guías de remisión respectivas para que luego cuando pidan que se sustente la administración en una fiscalización posterior les solicite que se sustente esa entrega a través del traslado entonces ustedes cuenten con las guías de remisión respectivas para poder sustentar ese hecho recuerden que al ser este un beneficio arancelario la acreditación de los requisitos es responsabilidad del beneficiario del solicitante entonces la administración cuando llega a hacer una fiscalización posterior para verificar el correcto acogimiento al beneficio les va a solicitar toda la documentación que sustente cada uno de estos requisitos entonces si yo le digo yo no incorporé el insumo importado eso lo incorporó mi prestador de servicio yo le entregué mis cajas yo le entregué mis etiquetas yo le entregué los colorantes entonces lo más probable es que les pida el documento que sustente le entrega en este caso sería la guía de remisión para que sustenta el traslado del insumo del local del exportador donde tiene digamos almacenada el insumo al local del exportador si fue el caso que hubo un traslado efectivamente otro otro escenario posible es que el productor proporcione e incorpore o consuma en el proceso productivo el insumo materia de beneficio es decir mi proveedor del servicio no solamente me da el servicio sino además me vende el insumo entonces ahí es importante que este exista la acreditación por un lado del servicio y por otro lado de la venta del insumo a veces sucede que solo se tiene una factura por el servicio y cuando se dice bueno ¿y cómo adquiriste el insumo? ¿eres importado directo? primera modalidad no no soy segunda modalidad vamos a suponer no ah ya para segunda modalidad es cuando adquieres de un tercero ¿dónde está tu comprobante de pago que sustente la adquisición del insumo? ah lo que pasa es que quien me vendió el insumo es mi que me presta el servicio de producción por encargo ya ¿y dónde está la factura que acredite esa adquisición? no eso es eso está comprendido dentro del servicio entonces a veces algunos usuarios piensan que esa es la manera correcta de acreditar la compra y no es así si el mismo producto por encargo te da el servicio y además te vende el insumo importado tiene que o emitir facturas distintas o en la misma factura podría estar pero de forma discriminada en ítems distintos ¿ok? señalando obviamente las cantidades que se está vendiendo y este y el valor de venta del producto ¿no? de los insumos no pueden no pueden señalar que dentro del valor de venta de la producción con encargo está comprendido la venta del insumos porque entonces no se está acreditando de la forma como establece la norma la adquisición del insumos la norma también establece un caso de colaboración empresarial sin contabilidad independiente en la cual se entiende que se considera productora exportadora ¿no? siempre y cuando estas siempre y cuando esta empresa exportadora actúe como operadores de los citados contratos y siempre que importen o adquieran en el mercado local insumos importados o mercancías elaboradas con insumos importados para incorporados en los productos exportados y actúen en la última fase del proceso productivo aun cuando su intervención se lleva a cabo a través de servicios por terceros y exporten los productos terminados o sea para el caso de contratos de colaboración empresarial sin contabilidad independiente hay una regulación específica sobre la calidad de productores exportadora ¿no? sin perjuicio de ello igualmente se tienen que cumplir los demás requisitos que hemos venido conversando y los otros que vamos a ver a continuación ¿no? para la presentación de la solicitud es importante tener en cuenta que el monto de restituir debe ser igual o superior a los 500 dólares no puedo pedir la restitución por un valor menor entonces tengo que ir juntando declaraciones de exportación hasta obtener el monto mínimo de restitución en mis declaraciones de exportación definitiva cuando voy a poner voy a anumerar la declaración de exportación es necesario que se consigne el código 13 en el campo respectivo es una condición que se ha establecido el tema de de la voluntad ¿no? de expresar la voluntad en la declaración de exportación específicamente al momento de la numeración de la declaración la administración aduanera requiere conocer con anticipación que mercancías que se están exportando van a ser objeto de una solicitud de restitución ahora ¿qué pasa si yo coloco el código 13 y nunca presento mi solicitud de restitución no pasa nada no hay ningún problema en realidad no es una obligación de que si pongo el código 13 luego tengo que pedir la solicitud tengo que tramitar mi solicitud de restitución la restitución es un beneficio por lo tanto puedo acceder a él o no lo que no puedo hacer es exportar una mercancía si van a ir expresado la voluntad de acogimiento y luego pretender acoger porque entonces no estoy cumpliendo los requisitos que es expresar mi voluntad de acogimiento ahora ¿por qué es tan necesario expresar mi voluntad de acogimiento? por un tema de control cuando yo pido la restitución que es después después de la después de la regularización de la exportación es decir después de la del embarque de la mercancía la administración en realidad ya no puede ser ninguna acción de control sobre esa mercancía porque esa mercancía ya no está en el país es necesario que se exprese esa voluntad de forma tal que la administración sepa que eventualmente esa mercancía que se va a exportar en un futuro va a ser objeto de de un beneficio y por lo tanto está en condiciones de poder determinar si va a ejercer alguna acción de control sobre esa mercancía por eso es importante tener en cuenta este requisito el plazo para la presentación de la solicitud de restitución es de 180 días hábiles computados desde la fecha del término del embarque entonces hay un plazo perentorio para presentar la solicitud pasado a este plazo ya no se puede acoger a la restitución luego la restitución se se otorga sobre las exportaciones por su partida nacional y beneficiario no vinculado hasta un tope de 20 millones de exportación ¿no? del valor de exportación que se computan de enero a diciembre de cada año según la fecha de embarque de vacaciones entonces lo que se hace es llevar una cuenta corriente ¿no? el mismo exportador también debe llevarla el sistema también digamos hace el cálculo correspondiente pero es obligación del exportador no solicitar más allá de este tope ¿no? se puede acoger se puede acoger por los primeros 20 millones de valor en el año y luego ya por el resto del año esperar hasta enero del siguiente año para volver a iniciar desde cero como es un beneficio se han establecido como ustedes comprenderán algunas limitaciones ¿no? como esta por ejemplo bueno los bienes de exportación no deben encontrarse en la lista de subpartidas nacionales excluidas ¿no? hay unas resoluciones ministeriales que se establece donde se establece cuáles son las subpartidas y dentro de estas subpartidas qué bienes no se puede encoger al beneficio entonces sobre esos bienes no es posible acogerse la restitución otros requisitos para el acogimiento es que como les hablaba la tasa de restitución se aplica sobre el valor FOP actualmente la tasa es del 3% entonces ya no voy a hacer un cálculo sobre el monto de los insumos importados que realmente se pagaron por esos insumos no voy a hacer el cálculo de los derechos anancelarios porque eso haría mucho más dilataría mucho más el proceso lo haría mucho más complejo también la revisión y por lo tanto el trámite se dilataría lo que se busca con este beneficio es hacer un que sea un trámite mucho más expeditivo por lo tanto el MEF al momento regular este al regular la restitución estableció que el monto del beneficio equivale equivale a un porcentaje del valor FOB de exportación en este caso es del 3% pero establece un tope hasta el 50% del costo de producción si el monto resultante de aplicar esta tasa supera el tope del 50% del costo de producción entonces solo se le restituye hasta este tope ahora bien si la exportación es pactada en S-Word F-C-A o F-A-S ¿qué va a pasar? se deben deducir del valor FOB declarado los gastos no asumidos por el exportador esto se entiende porque cuando yo declaro mi exportación las exportaciones en nuestro país se declaran como valor FOB no importando el ICOTER que nosotros utilizamos para la transacción entonces si yo pacto con mi cliente que le voy a vender en S-Word ¿ok? entonces le voy a emitir mi factura por S-Word sin embargo para declarar para consignar el valor en la declaración de exportación siempre tengo que declarar como valor FOB entonces si mi valor de transacción es S-Word voy a tener que añadirle los gastos hasta llegar a mi valor FOB eso para la exportación pero para la restitución si bien es cierto en principio la tasa de restitución ¿no? se aplica sobre el valor FOB para efectos de la restitución tengo que hacer la operación contraria que en exportación es decir como ese valor FOB no corresponde a mi valor de transacción ¿no? porque le he añadido gastos que no están que yo no he sumido como exportador sino que simplemente los he añadido para efectos de la declaración de exportación para la restitución tengo que deducirlo ¿ok? o sea al final lo que se pide la restitución es sobre el valor de tonalidad se excluye del valor FOB las comisiones y cualquier otro gasto deducible en el resultado final de la operación de exportación si se trata de bienes con contenido de oro cualquier sea su proporción se debe deducir el costo del oro del valor FOB de exportación eso también está por norma ¿no? y otro requisito que también es importante considerar es la utilización de los medios de pago a que se refiere el texto único ordenado de la ley para la lucha contra la elevación y la formalización de la economía ¿no? allí esa normatividad se establece que las las transacciones que se realicen a partir de determinados montos se tiene que utilizar los medios de pago entonces si yo adquiero insumos importados si adquiero este servicios debo utilizar debo observar estas normas del medio de pago para que luego no no se derive un agujimiento indebido a la restitución en el trámite de la solicitud de restitución aquí quería mostrarles en forma resumida el trámite de la solicitud en realidad ya hace unos ya desde hace unos años este trámite es digamos casi casi virtual ¿no? tenía algunos algunas etapas en las cuales había que hacer un tipo de presentación física de documentos que ahora ya se ha reemplazado por la presentación a través de la MPB SUNAT que es la mesa de partes virtual ahora lo vamos a ver y con esto ya el beneficiario o el solicitante ya no tiene que que trasladarse en ningún momento a las oficinas de la SUNAT o de la aduana para poder realizar el trámite de la solicitud de restitución entonces todo lo hace a través de la plataforma hasta a través del portal de la SUNAT ¿no? facilitando con ello el trámite y garantizando que el operador no tenga que trasladarse a las oficinas en términos de contacto físico directo con ningún funcionario de la administración más aún ahora que estamos todavía con el tema del COVID-19 y esto obviamente es un beneficio para los exportadores y también obviamente para el personal de la SUNAT evitando así también los contagios ¿no? entonces acá podemos ver que tenemos el portal del operador que está en el portal de la SUNAT y el portal del funcionario que interactúa con el portal del operador ¿no? el portal del operador es una opción dentro del portal de la SUNAT al cual se ingresa con su clave ¿ok? para esto el exportador obviamente el que va a solicitar tiene que tener un RUC y tiene que tener una clave sol entonces ingresa con su clave sol ¿no? al portal de la SUNAT al portal del operador tiene que previamente registrar el CCI es decir el código de cuenta interbancario en el cual se le va o él desea que se le haga el depósito de la restitución ¿no? en caso el trámite sea exitoso una vez que registra el código de cuenta interbancario va a tener que ingresar a otra opción que es de propiamente de el drawback web ¿no? se le conoce como drawback web al aplicativo en el cual se tramita la solicitud electrónica de de restitución entonces allí va a encontrar un formulario que debe llenar va a registrar unos datos en la medida que va a ir llenando el sistema le va a hacer algunas validaciones y si no se cumplen las validaciones le va a aparecer algunos mensajes detallando el error ¿no? para que pueda corregirlo o simplemente también puede darse cuenta de que no cumplió algún requisito y por lo tanto desistir de continuar con el trámite una vez que llena los formularios la solicitud electrónica propiamente dicha hay una opción para digitalizar los documentos ¿no? luego vamos a ver cuáles son esos documentos que no son muchos en realidad son digamos lo que se pretende en esa solicitud no es acreditar todos los requisitos para el acogimiento sino algunos digamos los más lo más resaltantes ¿no? y que puedan ser verificados por lo menos a nivel de documentos al momento de del trámite si es que es seleccionada la solicitud a una revisión documental ¿no? entonces una vez que se han registrado los datos de la solicitud electrónica y se han juntado los documentos digitalizados en PDF lo que va a suceder es que se va a numerar la solicitud una vez numerada la solicitud de forma inmediata el sistema porque esa la numeración obviamente la hace el sistema el tipo de selección también el sistema va a determinar si esta si la digamos si la aprobación va a ser automática o va a ser a revisión documentaria ¿no? entonces hay algún porcentaje importante que es aprobación automática si se trata si el beneficiario o sea el exportador es un OEA la aprobación siempre va a ser automática es un beneficio para el exportador OEA que la aprobación sea automática y y va a continuar con el trámite ¿no? va a continuar con el trámite si es selección o revisión documentaria entonces aquí va a ser va a tener acá una revisión por parte de un funcionario entonces una vez que se numera y se selecciona el tipo de revisión esto va a ser comunicado al solicitante a su buzón electrónico ¿no? todas las notificaciones son al buzón electrónico se le dice ok se ha numerado la solicitud número tal y ha sido seleccionada aprobación automática o a revisión documentaria si fuera revisión documentaria el usuario tiene dos días hábiles para presentar la documentación adicional o alguna comunicación ¿en qué consiste esto? lo que pasa es que antes o sea hace un par de años un poco menos de repente cuando salía revisión documentaria lo que tenía que hacer el usuario es acercarse a la administración a mesa de partes y llevar su documentación esta documentación que había digitalizado tenía que tenía que mostrar los documentos tenía que presentar los documentos que había digitalizado en formato físico ¿ok? y para eso tienen plazos de dos días sin embargo con ese tema de la pandemia se hicieron unas modificaciones al procedimiento para evitar que el usuario esté obligado a acercarse a la administración por los riesgos de la pandemia entonces ahora el procedimiento establece que en este plazo de dos días que está en el reglamento del procedimiento pueda presentar documentos adicionales a estos que digitalizó ahora es poco probable que el usuario quiera presentar documentos adicionales porque acá ya debió haber presentado sus documentos ¿no? los documentos completos bueno podría darse el caso podría darse el caso que quiera presentar documentos adicionales pero en la mayoría de los casos él no va a requerir presentar documentos adicionales entonces simplemente en este plazo lo que va a hacer es comunicar a través de la MPB SUNAR que también es una opción dentro del portal de la SUNAR señalar que que no requiere presentar mayor documentación ¿no? y que se continúe con la revisión documentaria es importante que se haga esta presentación o comunicación dentro del plazo de dos días porque si no se da la solicitud se anula automáticamente por el sistema entonces una vez que se ha dado esta presentación o comunicación se va a dar la revisión documentaria por parte del funcionario que se le asigne la solicitud entonces ahí va a decir si es rechazo no subsanable rechazo subsanable subsanación electrónica aprobación de la solicitud bueno si dice que es rechazo si es si es una aprobación de la solicitud así que todo está bien no hay problema se continúa con el trámite si dice que es rechazo no subsanable porque por ejemplo una documentación no es legible entonces se le da dos días para que subsane si si es rechazo subsanable perdón aquí se le va a decir por ejemplo tu factura no es legible tienes dos días para subsanar perfecto lo subsana electrónicamente baja esa factura que no es legible sube una factura que es legible lo envía automáticamente el sistema lo asigna otra vez al funcionario el funcionario lo revisa le da lo que aprueba la solicitud puede ser que le den un rechazo no subsanable eso es cuando no cumple un requisito entonces le deniega y eso también le va a notificar al buzón electrónico con eso se termina el trámite porque es no subsanable ahora es posible que el usuario vuelva a presentar la misma solicitud de restitución sí puede volverla a presentar aun cuando sea no subsanable porque así establece el reglamento de restitución entonces una vez que se aprueba va a ir a una evaluación de fiscalización especial es decir hay unos indicadores que están en la norma que si se cumplen dos o más se podría eventualmente ampliar este trámite hasta seis meses y ser objeto de una fiscalización por parte de la administración para ver el cumplimiento de los requisitos pero esto no se da en todos los casos solamente cuando hay esos indicadores y aun habiendo esos indicadores es facultativo de la administración ok entonces si no pasa eso si no estamos en esa situación lo que va a hacer el sistema es verificar si ese exportador tiene deuda exigible con medida cautelar si lo tuviera va a emitir un cheque a favor de la SUNAT o del tercero que de la entidad que que comunicó la media cautela si no tiene deudas ¿no? o la deuda es solamente parcial del monto que se va a restituir se va a autorizar el abono el abono se autoriza dentro de los cinco días ya sea denumerada la solicitud de aprobación automática o desde la presentación de los documentos adicionales o la comunicación o sea el trámite es bastante corto cinco días no es mucho en realidad y luego se hace el abono en la cuenta del exportador como ven el trámite es bastante sencillo si es de aprobación automática prácticamente todo la numeración el tipo de selección con la aprobación y la verificación se hace casi casi en un solo día y el abono se haría el día siguiente o sea es bastante rápido ¿no? solo cuando hay revisión documentaria allí sí hay algunos pasos adicionales que hay que seguir y que hacen que el trámite se dilate un poquito pero no es mucho en realidad porque los requisitos que se verifican en realidad son mínimos entonces acá podemos ver por ejemplo que la solicitud tiene tres secciones la 1 la 2 y la 3 ¿no? en la 1 están los datos generales voy a decir el tipo y lugar de la producción ¿no? donde se hace la producción puede ser en mi local el local del tercero que me preste servicio si tengo empresas vinculadas ¿no? también tengo que declararlas las condiciones de la transacción si tengo comisiones el valor del oro que les decía que tiene que deducirse en los datos de transacción voy a tener que poner que es en la sección 2 voy a tener que señalar cuáles son mis bienes exportados mis declaraciones de exportación la serie los insumos si es primera segunda tercera no si tengo encargo de producción ¿qué facturas son las que sustentan mi encargo de producción? si tengo deducción de insumos que le hablaba de los insumos que ingresan con algún beneficio también allí tengo que deducirlos y en la sección 3 tenemos los archivos que voy a digitalizar ¿no? y los voy a subir allí básicamente tenemos estos cuatro que es la factura de compra del insumo importado por terceros o la mercancía elaborada como insumos importados esto lo voy a presentar solamente cuando estamos hablando de segunda o tercera modalidad nada más ¿sí? si se trata de primera modalidad que es que yo exportador e importo ese insumo ahí no tendré que presentar obviamente factura de compra porque lo que tengo es una importación y lo único que voy a consignar es el número de la importación y la serie porque esa información ya la tiene la administración voy a poner una declaración jurada del proveedor del insumo importado cuando se trata igual ¿no? de segunda o tercera modalidad factura de residuo por honorarios o prestación de servicio cuando yo encargo la producción total o parcial a un tercero y documento que acredite la exclusión de empresas vinculadas eso solamente se va a dar en el caso que cuando si yo declaré que tengo vinculación con otra empresa no y luego dejo de tener esa vinculación solo allí voy a presentar la documentación que acredite es exclusivo entonces en realidad lo digamos más o menos común es que presente tres documentos ¿no? y si importo directamente y si además hago la exclusión directamente ¿no? en realidad no tendría que presentar nada entonces como ven son pocos los documentos que se presentan pero es importante que que igual verifique el cumplimiento de cada uno de los requisitos que hemos conversado y los que están también en la norma ¿no? aquí podemos ver algunas infracciones bueno las infracciones específicas de la tabla de la ley general de aduanas que están que son específicas para este tema de restitución ¿no? entonces vemos que transmitir datos incorrectos en la solicitud de restitución esta es una infracción ¿no? si hacen una 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 fiscalización o una revisión y detecto que lo que me ha consignado en la solicitud es incorrecto estaría en esta infracción no acreditar los requisitos o condiciones para el acogimiento también es una infracción por eso les decía ustedes siempre tienen que pensar que a diferencia de cuando me hacen una fiscalización por el pago de tributos ¿no es cierto? ahí es como que la administración me tiene que demostrar pero acá es un beneficio entonces yo tengo que demostrar como exportador que cumplo los requisitos ¿no? si no puedo demostrar que cumplo los requisitos que sea productor exportador que le entregué los insumos al tercero para que los incorporen bien exportado etcétera entonces me van a señalar que no cumplico los requisitos me van a quitar la restitución me van a aplicar una infracción una sanción perdón entonces es importante que se tenga en cuenta esto ¿no? sin embargo la norma también dice que será infracción cuando tenga incidencia en su determinación ¿no? entonces y señala que la sanción es equivalente al 50% del mundo restituido indebidamente es decir si yo me equivoco en una solicitud restitución pero por ejemplo todavía no me han restituido todavía no me han hecho el abono a mi cuenta entonces todavía no he cometido la infracción pero si es una es una digamos es un dato incorrecto que no impacta en el monto que me van a restituir tampoco es sancionable no antes había una multa sin incidencia pero ahora ya no existe esa multa entonces solamente con el fin de incidencia sin la determinación allí no más es sancionable este otro caso ya es un caso más digamos que que tiene más un tamiz ya digamos de delitos que es cuando existe sobrevaloración o simulación de hechos ¿no? que ya obviamente la sanción es mucho más fuerte porque es equivalente al doble del monto y debidamente restituido ¿no? pero en todo caso allí ya tiene otra connotación que entiendo que bueno sean casos muy específicos en donde realmente se quiere hacer un acogimiento indebido ¿no? en esta diapositiva ya para finalizar porque el tiempo es bastante corto podemos ver la normatividad ¿no? que está referida a este beneficio ¿no? la ley general de aduanas o reglamento el procedimiento de restitución simplificado que les hablé que es una norma del MEF ¿no? donde están los requisitos y condiciones para el acogimiento el procedimiento que también les mencioné que es la norma que nosotros donde regulamos ya la solicitud ahí hay mucho más detalle ahí están los links para que ustedes puedan acceder revisarlo y también texto único ordenado de la ley contra la lucha contra la elevación de la formalización de la economía que es importante también que lo revisen hay un manual del usuario del GrobaWeb que les enseña cómo ingresar y la información que el sistema les va pidiendo para poder tramitar la solicitud de restos eso sería todo les agradezco por su atención y entiendo que vamos a proceder con las preguntas muchas gracias gracias Araceli por la excelente información que el día de hoy has compartido con todos nosotros voy a proceder a leer algunas preguntas por parte del público que el día de hoy nos ha acompañado Ingrid nos pregunta ¿de cuánto es el plazo una vez importada la etiqueta según el caso hasta que se realiza la exportación? ya como vimos es 36 meses ¿no? el plazo máximo son 36 meses desde la importación o si es una administración temporal es desde es a partir de la de la cancelación de los tributos más allá de eso ya no se admite ese ya no se puede acoger la restitución por ese insumo correcto gracias Araceli María del Pilar nos pregunta si yo exporto incoter CPT Arica donde los costos asumidos por el exportador son incluyendo el plete hasta Tacna ¿cuál sería la base imponible en FOB para poder explicar el drawback? si hay que deducir los hay que deducir hasta llegar al FOB Iván nos pregunta ¿hay un monto mínimo de exportación para acogerse el drawback? si el beneficio tiene que ser la restitución tiene que ser por lo menos de 500 dólares ¿no? de 500 sí dólares ajá gracias Ana Carolina pregunta ¿y cómo podría asegurarme que mi proveedor ha pagado el ad valorem de los productos que se están vendiendo para poder acoger el drawback? sí esa es una buena pregunta lo que normalmente sucede es que cuando uno le compra a un proveedor le va a pedir la declaración jurada para determinar o sea en esa declaración jurada él consigna el número de la declaración de importación para para la declaración de importación que ampara el ingreso de esa mercancía ¿no? entonces allí uno se puede guiar por esa declaración puede ingresar al portal de la SUNAT y hacer la consulta de la declaración de importación y ver si allí pagó si se acogió algún beneficio porque hay algunos este campos que tienen códigos por ejemplo de trato preferencial internacional que le conocemos como TPI o si tiene algún régimen precedente o sea se puede hacer la consulta de la declaración de importación para efectos de determinar si viene con algún tipo de beneficio del ancillario o si también si se canceló los tributos ¿no? de forma completa si bien es cierto claro uno puede decir bueno pero puede ser que no sea esa declaración o sea otra ¿no? se ha equivocado que se yo bueno siempre existe obviamente ese riesgo ¿no? entonces normalmente si tengo varios insumos importados y sobre alguno de ellos si tengo la seguridad de que ha habido pago de tributos y sobre los demás tengo dudas lo más aconsejable es que los demás se deduzcan y me quede con uno solo con el cual sea el que motive el acogimiento al beneficio gracias Areseli Oscar Bedregal nos pregunta una vez aprobada una solicitud de restitución ¿hasta qué tiempo puede ser fiscalizada? en realidad el periodo de fiscalización son cuatro años ¿no? o sea se puede fiscalizar hasta cuatro años para una fiscalización posterior ¿no? ya eso es bajo los criterios que establece el área de gestión de riesgo de la SUNAT este hace una selección y luego bueno se programan las fiscalizaciones ¿no? pero básicamente eso está regulado el tema de los plazos para para el tema de fiscalización este en el código tributario ¿no? Perfecto gracias nuevamente Oscar para solicitar el drawback es necesario que la factura de venta esté cancelada no no es necesario perfecto José nos pregunta si uno detalla bien el servicio como indican y lo observan ¿se puede corregir modificando la factura electrónica? hasta donde yo tengo entendido porque eso si es un tema de tributos internos no es posible modificar la descripción en sí de la de la factura electrónica existe un caso creo que es cuando en un plazo determinado ¿no? que establece la norma máxima no recuerdo son 15 días con una nota de crédito se podría modificar pero pasado ese plazo la normatividad hasta donde me tendría como te digo no es posible hacer la rectificación quizás dentro del plazo entiendo que sí pero si estás fuera no pero si es un tema como son facturas electrónicas es un tema que se regula tributos internos habría que validar la información con ellos pero hasta donde sé en ese escenario si sería posible ¿no? ok gracias Ivón pregunta ¿qué pasa si el productor o agricultor no emite factura electrónica para acreditar el servicio por encargo? ya la factura no necesariamente tiene que ser electrónica es decir si es obligatorio bueno si está obligado emitirlo obviamente sí pero si no está obligado emitirlo no inclusive de acuerdo a las normas de factura electrónica hay casos en los cuales cuando no es posible emitirla por una imposibilidad de material es posible también emitir facturas por contingencia entonces habría que ver en qué situación se está lo que sí no puede suceder es que no exista comprobante de pago porque si no existe comprobante de pago ya sea una factura o un recibo por honorario no hay forma de cómo acreditar esa producción uno de los documentos que acreditan es algo muy importante para el acogimiento como les decía el beneficiario solicitante está en la obligación de acreditar el cumplimiento de los requisitos entonces entonces aquí es importante que se imitan los documentos algo que es es este es relevante no sé si lo mencioné en todo caso lo complemento ahora es que se tenga que observar mucho el reglamento de comprobantes de pago a veces y pensamos que porque se trata de normas aduaneras un poco que no observo el cumplimiento del reglamento de comprobantes de pago y como ven acá la compra del insumo el servicio los traslados todo ese tema este tiene que ver está muy muy relacionado porque la evidencia básicamente son comprobantes de pago entonces al ser comprobantes de pago lo que siempre van a revisar es que se sintieron en su oportunidad de acuerdo a lo que dice el reglamento de comprobantes de pago entonces para evitar tener problemas o algún tipo de observación por parte de la administración a veces por desconocimiento siempre es importante que se cumplan las disposiciones de reglamento de comprobantes de pago tanto como un momento de división como la información que se debe consignar en la en estos documentos ¿no? Gracias Araceli Kevin Pintado nos pregunta ¿cuánto va a ser la tasa de restitución para el 2022? no sé no tengo una bola de crista a ver ¿qué pasa? lo que sucede es que hasta ahorita es 3% y no hay ninguna norma que establezca algo distinto ¿no? la última norma sí establecía diferentes tasas por periodo pero actualmente digamos no tenemos otra norma que nos diga que en un periodo futuro va a cambiar la tasa en verdad esa es una disposición del Ministerio de Economía y Finanzas de ellos depende si la tasa sube si la tasa baja en realidad va a depender mucho de que el MEF dicte una norma y obviamente la publica en el diario oficial de Peruana disponiendo la modificación de esa tasa ¿no? hay que estar atentos normalmente eso siempre se publicita en los medios así que si va a haber algún cambio de todas maneras nos vamos a enterar y bueno obviamente la aduana lo que le corresponde es es ejecutar la modificación ¿no? haciendo el ajuste respectivo en el módulo de DROBA para que al momento de estar este cambio vigente ¿no? desde esa fecha desde la fecha de entrar en vigencia del cambio es que lo hubiera los beneficiarios puedan acogerse a esa nueva tasa ¿no? desde el momento en que enumeran su solicitud como ha sido en otras situaciones anteriores ¿no? pero ahorita no tenemos nada todavía claro gracias Eli voy a dar lectura de las últimas dos preguntas ya por temas de tiempo ¿qué documentos se presentan cuando el proceso se realiza en la propia planta? si yo realizo en mi propio o sea si soy producto soy exportador productor directo para el trámite en realidad o sea para el trámite para la solicitud propiamente no tengo que presentar obviamente ninguna factura por servicio porque no estoy encargando de servicio solo tendré que presentar los de adquisición de insumos si no es primera modalidad si es primera modalidad solo tengo que señalar el número de la declaración en realidad no ahora el hecho que no esté no presente ningún documento no significa que no tenga que acreditar digamos que soy productor directo pero no en el trámite porque en el trámite no me exigen solamente voy a decir que soy productor directo en la solicitud voy a tener que posicionar en qué local he hecho mi proceso productivo ese tipo de cosas nada más pero no digo ah ya entonces voy a poner productor directo y así me libro de presentar facturas y de guías y no sé qué no es tan fácil porque si eventualmente se le hace una fiscalización posterior lo que va a suceder es que ahí va a decir ah tú eres productor directo entonces tienes que tener un local donde hacer tu proceso productivo o sea dependiendo también qué tipo de proceso productivo es qué tanto el volumen de las exportaciones etcétera te van a pedir que sustentes la mano de obra te van a pedir que sustentes la adquisición de materias primas no y eso digamos eso involucra pues una serie de documentos contables y este compras cancelaciones de de materia prima de mano de obra una serie de información que sí deberías tener de todas maneras para sustentar porque si no detienes vamos a incurrir en el supuesto de infracción que decíamos no acreditar las condiciones o requisitos para la restitución entonces el hecho que no tenga que presentarlo durante el trámite de la solicitud no significa que luego ya no tenga que sustentarlo ante una fiscalización posterior tengo que estar preparado con la documentación para que eventualmente si soy seleccionado a una fiscalización posterior o de repente a una fiscalización especial que hablaba que es la que suspende el plazo ya mi trámite no va a terminar en cinco días y no va a terminar en un plazo máximo de seis meses y me hacen una fiscalización durante el trámite ahí me van a pedir todas esas cosas así que igual tengo que estar tengo que tener la documentación que lo sustenta gracias Araceli tenemos una pregunta de Ebony Cerón antes de la digitalización en aduana se trabajaba un cuadro Excel que lo llamaban cuadro insumo producto asumo que no es necesario trabajarlo pues ahora los trámites están digitalizados ¿qué condiciones debe cumplirse para tener la necesidad de presentar la información que se solicitaba en ese cuadro? ya sí pero eso es hace un montón de años son de muchos años sí lo que pasa es que en realidad cuando se llena la solicitud de restitución y se habla de los insumos sí se va a colocar ahí la cantidad de insumos que se ha utilizado para para esa exportación ¿no? para esa exportación para esa serie determinada que estoy registrando ¿no? porque la información se consigna a nivel de serie de exportación entonces ahí cuando por ejemplo tengo por decir una compra de un insumo importado y es la primera vez que registro esa factura voy a poner la factura el número de la factura ¿no? la fecha ¿no? quién es mi proveedor y voy a poner la cantidad total de el insumo que está en esa factura y luego voy a poner de todo ese total cuánto utilicé para la producción de los bienes de la serie de esa exportación entonces digamos eso es digamos por así decirlo un equivalente ¿no? no es exacto porque no hay un coeficiente pero sí más o menos es un equivalente entonces el sistema va a ser como una especie de cuenta corriente ¿no? si luego yo tengo otra exportación donde utilicé la misma los mismos insumos de esa misma factura el sistema me va a mostrar el saldo ¿no? y yo tendré que ingresar la cantidad de insumos importados que utilicé para esa segunda exportación por ejemplo ¿no? y así sucesivamente hasta que me acabe con esa con esos insumos de esa factura entonces digamos aquí de alguna manera es más o menos no es exactamente pero es más o menos la misma función que tenía el cuadrísimo que ahora ya no tenemos Gracias, Araceli ahora sí la última ya por tema de tiempo y no podemos dar lectura a más preguntas este María del Pilar pregunta ¿hay alguna macro para subir información en archivo masivo? Sí hay un ahí mismo en el donde está el tema del tutorial también hay otro para lo que es archivo masivo ¿no? porque hay carga masiva los datos generales de la solicitud se tienen que llenar por el portal de la SUNAT pero hay una opción de archivo masivo para lo que son insumos o sea para todo lo que es insumos y para todo lo que es prestación de servicios ¿no? porque entendemos que hay casos en los cuales la cantidad es bastante grande entonces sí se da esa facilidad para que se haga archivos masivos también si necesita alguna información adicional se tiene que comunicar con el área de atención usuario de la SUNAT de la aduana específicamente para que le puedan orientar mejor sobre su caso en concreto si es que requiere algún tipo de orientación gracias Araceli gracias por la información el día de hoy has compartido con todos nosotros de hecho quedaron algunas preguntas sobre la mesa lamentablemente el tiempo ajusta así que no sé si quieres cerrar tu presentación con algunas palabras finales y de repente referir algunos canales de comunicación a los cuales pueden recurrir los usuarios virtuales para poder absorber alguna duda que pueda haber quedado sobre el tema en particular ¿no? sí bueno solo para decirles que en cuanto a la restitución sí ciertamente como les comentaba al principio es un tema bastante complejo de pronto por todos los requisitos que tiene pero hay material de ayuda también en la página web de la SUNAT específicamente en la opción de legislación tenemos un link una opción de consultas donde están publicadas los pronunciamientos de la Intendencia Nacional Jurídica sobre diferentes temas no solamente sobre restitución pero que ayuda mucho a veces al usuario cuando tiene algunos problemas sobre todo de interpretación de la norma para conocer su alcance entonces hay temas bastante interesantes sobre restitución también que también pueden consultarlo ahora si tienen dudas o tienen algún tipo de consultas sobre algún tema no solamente de restitución sino algún otro están nuestros canales de atención usuario de la aduana a los que se pueden se pueden acercar ya sea telefónicamente o a través también del portal de la SUNAT donde pueden hacer sus consultas normalmente ellos atienden directamente al usuario con la solución de las consultas que son digamos más sencillas y si ya fueran algo mucho un poco más complejo normalmente piden asistencia al área normativa para absolverlas pero siempre estamos llanos a poder atender las dudas y consultas que tengan los usuarios para que procuren el mejor acogimiento a la restitución muchas gracias gracias a Araceli nuevamente por la información gracias a nuestros usuarios virtuales muchas gracias por la invitación hasta una nueva oportunidad gracias gracias gracias